¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el vídeo de hoy yo les traigo un haul. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno señores, y la verdad es que yo realmente no pensaba hacer el haul, pero como ahora he vuelto a grabar, les digo, déjame arreglar la habitación donde grabo, porque era un poco desastre, y me doy cuenta que tengo unas cuantas cositas, tengo paquetes que me han llegado, que de hecho, no sé si ustedes quizás no lo han notado. Tengo meses de no subirles el vídeo de la Boxy Shark, porque a partir de marzo, marzo fue la última cajita que me llegó como a tiempo de adelante, con esto de, ustedes saben lo que está pasando a nivel mundial, que no se puede nombrar, pues mi amor, esas cajitas se quedaron paralizadas por allá, por Estados Unidos, no llegaban y las cajitas ahí, no avanzaba la cosa, incluso hubo unas que fueron, o sea, salieron a Estados Unidos, vinieron y las devolvieron. O sea, desde a mí me iba a dar un ataque, pero bueno. Total, que ahora es que están empezando a llegar, entonces obviamente no les voy a decir, miren, llegó la Boxy Shark de marzo, o la, bueno, la de abril, whatever, sino que se las voy a presentar, porque realmente como yo las mando a consolidar, a sacar de su caja y que me las manden en un paquete, eso es muy bueno, porque aparte que te cuesta menos el envío, digamos que es como, llama menos la atención en aduana, pues me han empezado a llegar, entonces bueno, se las voy a presentar y que realmente no sé cuál es cuál, sinceramente. Y unas cositas que me han regalado y un productico que he comprado yo para el cabello. Así que voy a, voy a empezar con lo que tengo, bueno, voy a empezar con lo último que fue ayer, esto sí lo compré yo, esto, los repuestos de mis lápices de ceja de Yvesant, de Yvesant Roran, oye, iba a decir yo, quisiera yo, estos son de Yves Rocher, estos son la tonalidad 01, que son de los retráctiles, son la tonalidad exactísima de mi ceja, y bueno, esto fue, esto lo compré yo, esto lo compré yo ayer. Así que eso por allí. Otra cosita, les voy a empezar a enseñar lo de la Bobsy Sharm. Aquí también hay, aparte de los productos regulares que me vienen en la cajita, yo recuerdo que en el mes de, bueno, no recuerdo el mes, hubo, Bobsy Sharm tiene como una vez al mes, una, como un descuento que se llama Pop, Pop algo, no me acuerdo de qué más, y te ponen los productos súper, súper baratos, tanto así que un labial de MAC, señores, cuesta alrededor de 18 dólares, y ellos lo ponen a 4, imagínense ustedes, pero uno tiene que estar pendiente, mi amor, porque todas las mujeres están pendientes, y eso se va en segundos. Total que yo viendo, vi estos dos, les voy a enseñar estos dos, en primer lugar está este, está este, perdón, que es de la línea Lustre, estos labiales yo no los compré para mí, porque ustedes saben que a mí me gusta el acabado mate, los compré como para regalar, la verdad es que está bastante bien, y el precio que tiene está bastante bien, ábrete, y miren allí este color, la verdad es que está muy, muy bonito, y el acabado es lustre, y yo creo que está bastante bien. Este es por allí, y el otro que también compré, bueno, perdón, este se llama, el primero que se llama Lustre, Lustre, este es de acabado Cream Sheens, y este es Pretty Boy, miren allí, y la verdad es que está bien bonita, miren allí es como un naranjita, de verdad que está muy, muy bonito, así que bueno, estos son básicamente para regalos, ¿verdad? Ahora que viene ya más adelante las fiestas, este se, bueno, otro de los productos que pedí fueron estos polvos, estos son los Soft Light Blurring de Becca, estos son los Pink Haste, mirenlos allí, el packaging está bastante grande, son estos polvitos rosados, estos tengo que probarlos a ver qué tal, y a ver si funcionan, si no funcionan, entiendo que aunque sean un color rosado, no van a ser productos que se te vayan a quedar, o sea, o que el rostro te vaya a quedar rosado, y ese es este otro producto, que también es de la marca de Becca, esto es un iluminador, dice aquí Shimmer Skin Protector, y es un polvo que es prensado, me gusta la caja, miren allí qué bonita es, es rosadita, miren qué bonito, vamos a ver, así, esto es uno de esos iluminadores, porque Becca sacó, hace un tiempo, Becca sacó iluminadores, con, creo que era el nombre de ciudades, y ponía en relieve como algún monumento de la ciudad, y este, mirenlo allí, es con florecitas, qué bonito, ¿no? Está muy, muy lindo. Estos señores que tengo aquí, me gustó bastante la idea al verlo, esto es de la marca de Zoeva, esto es un baúl, Zoeva tiene, creo que son 4, 5, no sé, no recuerdo, de estas paletas grandes, que yo tengo las mini aquí, mirenlas allí, que tengo la Caramel y la Cocoa Blend, ustedes saben que tengo las mini, me encantan, me parece que son unas sombras fabulosas, entonces vi que tenían este bol, que trae 4, si no me equivoco, no, usted trae 3, sí, trae 3, por el precio de 1. En primer lugar, esta es la Blanc Fusion, oh, bueno, todas vienen también con su cajita, miren qué bonita, está muy bien, esta es la Cocoa Blend, mirenla allí, yo la tengo allí en mini talla, y ya la última es esta, que es la Caramel, y también, muy linda, muy muy linda, mirenla allí, así que nada, esto está bastante bien señores, porque ustedes, por ejemplo, ahora que viene Navidad, usted puede hacer un regalito, yo tengo mucha gente que le gusta el maquillaje, ¿sabes? y siempre están preguntándome esto, qué compro, no sé qué y tal, pues yo esto para Navidad lo veo perfectísimo, voy a enseñarles otro paquete que me llegó, mirenla allí, es este, yo a duras penas saqué los productos, déjenme sacar los productos de la bolsa, porque ajá, entonces no los voy a tener aquí mientras ustedes me ven sacándolos. Ok, ya saqué todo, entonces, lo primero que les voy a mostrar es esta paleta que se llama Cali Chic, es de la marca de Beauty Creation, mirenla allí, yo no he tenido jamás nada de la marca, veo bastantes videos que hacen de ella, ay qué bonita, y la gente, bueno, está encantada con la marca, miren allí, la verdad es que está bastante bien, tiene una muy buena selección de colores, ya esto es ya como verano acercándonos, pues ahí, es verano acercándonos al otoño, está, está bastante bien, y miren, tiene un muy buen espejo, sí, de verdad que sí. Lo siguiente señores que tengo es esto, esto sí recuerdo haberlo pedido, este es de la marca Saturday Skin, y esto es básicamente, señores, una crema que es hidratante, dice que contiene agua de los glaciares de Alaska, dice que es hidratante, esto lo he visto yo mucho por Instagram, ustedes saben, el envase me gusta bastante, a ver si se ve ahí mejor. Todo lo que sea hidratación, mi amor, ay, uy, qué bien, esto es un gel, esto no huele a nada, no huele, no huele a nada, bueno, mejor así, pero me encanta, un gel. Lo siguiente que veo aquí, señores, esto es de la marca de Tarte, esto es una base, esta es la base y, no, embuste, esto es, esto es un primer, yo iba a decir una base, no, no, mentira, esto es un primer que es hidratante, miren allí, ustedes recuerdan que salió la base del Shape Tape y eso fue horroroso, eso fue un fracaso total, entonces, bueno, ahora la marca, bueno, ahora no, ya un tiempo la marca sacó este primer, la verdad es que no tengo conocimiento de si es bueno, si es malo, habrá que probarlo, si alguno de ustedes lo ha usado, déjenmelo en los comentarios, miren allí, es un primer y, bueno, con pan, habrá que ver, habrá que ver porque esta línea de los Shape Tape tuvo bastantes problemas, así que, bueno, vamos a ver. Lo siguiente que tengo por aquí, esto es un Black Lash Primer, ok, esto es un primer para las más, para la pestaña de la marca de Blink, no lo voy a abrir ahora, señores, porque tengo dos en uso y obviamente esto hay que acabarlo antes de empezar a abrir otro. Lo siguiente que tengo, oh, esto me acuerdo que lo pedí, esto es de la marca de Hourglass, esto es un iluminador de la línea Vanish, miren allí, Hourglass es una de mis marcas favoritas y este es el Pink Flash, vamos a ver, yo creo que esto es en crema, si no me equivoco, me encanta el packaging, miren allí, un pink ligero, vamos a hacerle swatch, porque ajá, no tenemos esto, swatch a nada, ay, qué bonito, uy, esto está de sombra, me gusta, no, esto me gusta más a mí de sombra que de iluminador, eh, bueno, oh, sí, difuminando queda bastante naturalito, miren allí, sí, uy, esto me gusta. Lo siguiente es esto, esto es una esponja, esto es un Body Wash Infuse, esto es una esponja, señores, básicamente, que tú te puedes bañar con ella 25, creo que son 25 veces, hasta que ya no da más de sí, miren allí, esta marca tiene diferentes esponjas con diferentes aromas, pero bueno, esta fue la que me llegó a mí. Ahora, déjenme ponerla por aquí, lo siguiente, lo siguiente, señores, está, creo que está de la misma marca, sí, esto es de la misma marca, esto aquí dice Mani Pedi, ah, esto es un set, no sé si les mostré la caja, miren allí, y les muestro, esto es, sí, esto es un set para la manicure y para el pedicure, obviamente, también unas esponjitas para tú, cuando te hagas tu manicure, te puedes pasar una de estas esponjitas, creo que una de estas, si no me equivoco es esta, tiene como un poco de exfoliante y bueno, huele como a, como a verde, como a naturaleza, eso habrá que también probarlo por allí. Lo siguiente que me viene, señores, es un eyeliner de Kat Von, bueno, Kat Von D, bueno, sí, todavía aquí dice Kat Von D, pero ahora ya saben que Kat Von D vendió la marca, que ahora se llama KD Beauty o algo así, no recuerdo, está, este envase que se hizo, se hizo bastante famoso y esto es un arma, esto es un peligro, esto es puya a cualquiera. Seguimos y paramos, no, me disculpan que lo estoy haciendo súper rápido, pero es que, es que es demasiado, entonces no quiero tardar mucho. Lo siguiente que viene por aquí es un Glitter Glow, esto es un Liquid Eyeshadow, esto es de la marca de Stila y yo tengo la tonalidad Rose Gold Retro. Por fin me tocó una de estas sombras, vamos, estoy abriéndolo mal, me tocó una de estas sombras que todo el mundo habla maravillas de ellas, pero yo jamás he podido obtener alguna, pero bueno, aquí está la primera y mírenla allí, vamos a abrirla. Tiene purpurina hasta decir ya basta, mírenla allí, pero bueno, bonita está. Allí se queda, señores, qué calor, yo tengo mucho calor. Lo siguiente que tengo aquí es de la marca de Sugar Rose, no, embuste, de Tarte. Este es de Tarte, esto es un lip, un bálsamo para los labios y tengo la tonalidad o el sabor peony. Qué lindo, es como una rosita, miren. Lo siguiente, señores, es esto que es de la marca de Milk Makeup Glow Oil Lip and Cheek. Esto es un producto que tú puedes usar tanto en los labios como en las mejillas a modo de colorete. Yo lo pedí, recuerdo, porque este no lo tengo y la verdad es que los productos de Milk yo los uso, los uso bastante. Ok, mírenlo allí. Es como el naranja. A ver si ahí bajándole un poquito más a la luz, mira, ahí se ve mucho mejor. ¿Ves? Bastante leve. Esto, bueno, como colorete ahora en verano. Bueno, todavía queda bastante verano, aunque la gente dice, se acabó el verano, embuste. Yo estoy sudando, aquí hace bastante calor todavía. Bueno, déjame ver. Bueno, de la Boxee me quedan estas dos cositas. Este paquetito de brochas es de la marca de Luxie, como pueden ver allí. Esto es el Classic Eye Set. Obviamente, ¿verdad? Como los básicos que uno necesita para los ojos. Esto lo voy a dejar por allí porque esto lo quiero guardar para un futuro sorteo. También me llegó de la marca de Wonder Beauty esta paleta que se llama la Dust to Down. Mírenlo allí. Yo no estoy segura si yo tengo esta paleta, si ya me había venido anteriormente. Me suena que sí. Seguimos y paramos, no. Ya vamos a terminar. No se desesperen, por favor, por favor. Lo siguiente que les voy a enseñar, que no lo abierto para enseñárselo a ustedes, es esto. Esto es de la marca de LabCos. Estos son mascarillas. Yo recuerdo que hace un tiempo, en un... En un... Se acabó lo que se daba. Yo les había dicho que había probado una mascarilla que era de esta marca, que era la de Perlas. Que a mí me pareció fabulosa. Que me pareció la mejor mascarilla que yo había visto o probado en mi vida. Y todo el mundo me dijo, búscala en Amazon. Que las busqué y son un poquito cariñosas. Señores, pero un día de estos, estando en Costco, yo estoy dando vueltas por allí y de golpe digo, eso me suena. Y eran estas. Entonces salí corriendo. Agarré esta que tiene mascarillas de carbón. Tiene mascarillas de vitamina C, de colágeno. Y las de Perla. Las de Perla fue la que yo probé y el rostro me quedó fabuloso, hidratado. Hay otro paquete que también me gustaría probarlo. Que solamente recuerdo que tiene de aloe vera. Estas mascarillas son fabulosas, fabulosas, fabulosas. Trae cuatro y de cada una trae, o sea, cuatro diferentes. Y de cada una trae tres. Yo estaba esperando hacer este video para empezar a probarlas. Porque si me gustó una, entiendo que las demás me van a encantar. Vamos a ver qué tal. Y bueno, los siguientes señores que les voy a mostrar. Ha sido, bueno, o es esto. Esto es de la marca de Fresh. Señores, me encantan las cajitas de Fresh. Miren qué bonita. Aquí tengo la mascarilla esta de rosas que le he mostrado que la tengo en grande. Esta está perfecta tanto como para regalar, como para tú llevártela de viaje. Es la mascarilla de rosas. Y también tengo un exfoliante que es de la línea de Sugar. Y es la Strawberry. Obviamente, máscara exfoliante. La quiero probar. Quiero ver qué tal. Obviamente, mi exfoliante físico le queda a poco. Entonces, bueno, ya cuando se me acabe. Esto es el siguiente que voy a estar usando. Señores, para el cabello. Esta mascarilla me la recomendó una amiga. Esta es de la marca No In Vision. Mírenla allí. Esto lo venden en Amazon. Esto es muy económico. Esta marca es bastante económica aquí en España. Mírenla. Bueno, esta es la presentación realmente. La H.D. New. Ustedes pueden ver. A mí me gustó bastante. Yo me lo he aplicado una sola vez la semana pasada. Y el cabello me quedó bastante hidratado. Me quedó con brillo. Me quedó suave. Y de verdad que me gustó. Esta semana me puse un producto, señores, que me tiene encantada. Yo me lavé el cabello ayer. Mírenlo suavecito que está. Está dócil. Está hidratadísimo. Pero tengo calor ya con él. Y todavía no les voy a decir porque obviamente quiero probarlo más veces. Pero, mi amor, la primera puesta me encantó. Bueno, esta mascarilla también me gustó muchísimo. Miren allí. Trae su propia cucharita para uno sacar el producto. Y obviamente no meterle la mano y contaminarlo. Huele divino. Miren allí. Es bastante ligero. Bastante líquido. Este producto tiene el olor como del salón típico. O sea, como el olor que tienen los salones de belleza cuando uno va. Llega al salón. Bueno, quizás nadie... Quizás ustedes digan los que están diciendo tonterías. Pero bueno. Lo siguiente, señores, que tengo por aquí es esta base. Esta es de Charlotte Tilbury. Yo les conté a ustedes que las bases de Charlotte me estaban quedando como oscuras. No sé qué pasó allí. Total, que bueno. Bueno, ahora tengo la número dos, que esta sí me va ahora mismo perfectísima. La número dos y bueno, aquí la tengo. Y ya, señores, para finalizar, un regalito. Yo... Hubo gente que me preguntó, no la vas a comprar, no sé qué, Natasha, tal. No la vas a comprar. La verdad es que no te da interés. Ahora, la glam que salió... Me encanta. Me encanta. Sinceramente, le tengo que decir que me encanta y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, pero la glam, sí. Es que yo tengo la mini glam y me parece como muy elegante. De hecho, una paleta que voy a regalar la mini glam y la glam grande me parece muy, muy bonita. Entonces, muchos preguntaron, y nos cae la bronze, ¿qué tal? La vas a comprar. La verdad es que no estaba interesada en comprarla. La veía como más de lo mismo. Incluso decía que se parecía o había muchos bronzers como en la Metropolis. Pero, bueno, uno tiene amigos que le dicen, toma, para que te animes. Y aquí está. Aquí está la paletita. Y, bueno, quiero hacerles, obviamente, videos con ella. Mírenla allí. Ustedes están cansados de ver, la verdad, porque todo el mundo hizo videos de ella. Así que un día de esto voy a estar haciendo videos. Si están interesados que les haga look con ella, déjenmelo en los comentarios. Vamos a verificar de que ya se haya acabado todo, señores, porque yo tengo mi amor 15 minutos hablando aquí como una cotorra eléctrica. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si quieren que les haga video usando varios de estos productos. Si tienen alguno de estos productos y quieren que le hable de alguno yo en específico, también me lo dicen. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que ser. En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.